¿Qué es la economía? Porque te las arreglas para sobrevivir en este sistema. Los flujos financieros ilícitos son muy responsables de que nuestros estados no tengan recursos para implementar políticas públicas. El sistema financiero acumula, explotando nuestra fuerza de trabajo y sobre todo nuestro trabajo de cuidado, de amor, de moderado. Por eso a mí me parece que es súper importante que estos temas económicos, que desde los feminismos nos han resultado siempre más hostiles, les empiecemos a pensar, a reflexionar, nos formemos sobre estos temas y los traigamos a nuestra agenda. Yo creo que ya lo hemos empezado a hacer. Los paros internacionales de mujeres fueron una muestra de cómo el tema del trabajo, que es muy económico, ya está puesto ahí. Creo que llega un momento muy oportuno en el que necesitamos estar armadas, tener antídotos contra estas falacias, esta apropiación del discurso neoliberal que quiere traducir en clave neoliberal nuestras demandas. Y también una cuestión muy importante que me parece remarcar es la interseccionalidad del feminismo. Cómo el feminismo es interseccional o no es, porque estamos viendo cómo es posible decirse feminista y dejar de lado un montón de opresiones que no quedan explicadas en, por ejemplo, los discursos de los organismos internacionales, los discursos de incluso ONGs que se quedan en cuestiones puntuales que tienen que ver con el género. Y nosotros lo que decimos es, no, bueno, tenemos que mirar todas las opresiones, la intersección entre género, raza, clase, etnia. Para nosotras, uno de los grandes retos de las Escuelas de Economía Feminista de Euskal Herria, llevamos cuatro años con estos procesos, son procesos que duran nueve meses, los amos por la tarde, con grupos de mujeres muy diversas. Uno de los principales retos es construir colectivamente herramientas políticas que nos permitan analizar cómo los sistemas, capitalista, patriarcal, están colonizando nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras formas de ser, hacer, sentir, pensar y poder detectarlos y transformarlos de otra manera. Algunas están enfocadas en la incidencia a nivel nacional, internacional. Otras estamos más en las calles haciendo este tipo de cosas, de concientización de las clases populares, de por qué esto es importante y por qué también tenemos derecho a decir y a decidir por nosotras mismas. Sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras economías que están muy relacionadas. ¿Qué viene ahora? Es primero reflexionar sobre qué sacamos de acá, qué temas son los prioritarios. Evidentemente el poder corporativo va a ser una agenda que nos ponga en común, no solo con el movimiento feminista, sino con otros movimientos, sindicatos, campesinos. Y entonces lo que nos queda ahora es ver cómo los aprendizajes de acá los llevamos a otras áreas de nuestro trabajo, ya sea en desarrollo, en derechos sexuales y reproductivos, en temas de cambio climático. Y así pensamos que nuestra agenda no es solo propia, sino también se puede apropiar al resto de los movimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!